Gutiérritos, Gutiérritos, Gutiérritos. Con la actuación y dirección de Rafael Banqués, María Teresa Rivas, y la reaparición del primer galán de México, Mauricio Garcés, en... Gutiérritos, Gutiérritos, Gutiérritos. Original de Estela Calderón, con Carlos Navarro, Dina de Marco, Manuel Lozano, Luis Lara, Vicky Aguirre, y en el papel de Elena, Patricia Morán. Dirección de Cámaras, Antonio Fernández. Productor Ejecutivo, Valentín Pimstein. Producción Telesistema Mexicano. A ver. Enséñame esa revista. ¿Qué modos? Por poco la rompes. Sí, aquí está. Memorias del señor Gutiérrez. Memorias del señor Gutiérrez. Memorias del señor Gutiérrez. Ay, cuánto te emocionas leyendo tu apellido en letras de molde. Pero que nada más vas a leer el título. ¿Tú ya leíste todo el artículo? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, ya te lo dije. Voy a guardar la revista para coleccionar todas las memorias. Pero es que... tanto te interesó lo que leíste. Ay, sí. Se ve que el señor Gutiérrez es un hombre muy inteligente. Cuenta sus aventuras en una forma atractiva y natural. ¿Por qué se le ocurriría ponerse ese apellido? Bueno, es que... debe ser el suyo, ¿no crees? No. Tiene que tratarse de un seudónimo. Porque Gutiérrez es un apellido muy vulgar. Dime, Rosita, ¿y cómo te imaginas al hombre que escribe esas memorias? Debe ser un hombre maduro, guapo, fuerte y enérgico. Con mucha personalidad. Un hombre del que se enamoran todas las mujeres. ¿Todo eso sacaste en conclusión leyendo un simple pedazo de papel? Qué vulgar eres, Gutiérritos. Estas son las confesiones de un hombre que ha vivido intensamente. Que ha disfrutado del amor y del triunfo. Dice que su corazón recorrió todos los caminos. Rosita, no creas todo lo que lees. Realmente esas memorias las sé. Con un hombre así, con un señor Gutiérrez, me habría gustado casarme. ¿Por qué te ríes? ¿Te ríes de mí? No, mujer, no. Me río de mí mismo. Porque para cualquier hombre es ridículo y doloroso que su mujer le confiese que otro hombre es su ideal. Y también me río de ti, Rosa. ¿De mí? ¿Por qué? Porque habiendo soñado tanto tuviste que conformarte con tan poco. Te habría gustado casarte con el señor Gutiérrez, pero... Eres la mujer de Gutiérritos. Ay, y después de todo, ¿qué diferencia hay? Gutiérrez... Gutiérritos... ¿No es lo mismo? Claro que no. Porque el señor Gutiérrez es un hombre inteligente y muy brillante. Me gusta tu departamento, Jorge. Es chico, pero muy simpático. Desde luego mucho mejor que el cuarto de la casa de huéspedes. Sin comparación. A lo mejor me decido a seguir tu ejemplo en cuanto reciba un aumento de sueldo, ¿eh? Salud. ¿Qué pasó? ¿No te animas? Las fiestas de los Ortigosas son muy animadas. No, siento mucho que te hayas molestado en venir a buscarme, pero no puedo ir a la fiesta. Está bien, no insisto porque te conozco. Sé que cuando dices no, es no con mayúsculas. Salud. Bueno, nos vemos mañana en la oficina, ¿eh? Que te diviertas, te acompaño. No, no, no te molestes, conozco el camino. Nos vemos, hasta mañana en la oficina. Hasta mañana. ¡Ah, buenas noches, Medina! ¡Qué ojo, le Gutiérritos! Llegas a tiempo porque creo que tu compadre te está esperando. Sí, gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, adiós! ¿Qué pasó, compadre? Buenas noches. Vine porque no podía esperar más para darte la noticia. Me lo imaginaba. Ya la sabes, ¿no? Sí. Es que todavía no puedo creer que hayan publicado las memorias. Solo viéndolas puede creerlo. En todo caso, se trata de un sueño convertido en realidad. Aquí está, el primer capítulo de tus confesiones, compadre. No, esas son las confesiones de un hombre brillante, inteligente, rico y con mucha suerte para las mujeres. Todo lo que yo hubiera querido ser, Jorge, y la vida me negó. ¿Ya lo leíste completo? No te hicieron ninguna corrección. No, no. Ni siquiera las he leído porque... ¿Sabes? Rosita se guardó la revista y... He aquí las confidencias de un hombre que se debó desde la más modesta posición hasta los más altos círculos sociales, financieros y políticos con su inteligencia, su valor y su audacia. Bueno, esto es una nota de la redacción, ¿ves? Ahora que en los años de lucha y de pobreza quedaron atrás y también esa edad maravillosa en que todo es ilusión y optimismo, escribo estas memorias y comienzan a desfilar por mi mente las imágenes de una infancia feliz y de una juventud gloriosa en la que, entre sonrisas y promesas tiernas, mi corazón recorrió todos los caminos y disfrutó de la alegría de vivir. No. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Por qué rompes la revista, Ángel? Porque todo es mentira. Porque yo nunca tuve una... una infancia... ni una juventud gloriosa. Pero ¿cómo puedo...? ¿Cómo puedo hablar de triunfos y de hazañas que nunca he hecho? Gutiérritus, Jorge, es un payaso ridículo. No escribiré una sola línea más de estas memorias. Claro que sí escribirás. No, Jorge, no. No debo hacerlo porque cometería un... un engaño, un fraude. ¿No te das cuenta? De manera que tú crees que todos los escritores son absolutamente sinceros. Que sólo hablan de lo que está de acuerdo con sus convicciones o de lo que... o lo que refleja fielmente su vida. No seas ingenuo, compadre. Los demás no sé, Jorge. Pero yo... Tú ya diste el primer paso y tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Porque las memorias del señor Gutiérrez son tu única esperanza para salvar de la pobreza a tus hijos que necesitan tanto y tienen tan poco. Para demostrarle a Rosa de lo que eres capaz de que nunca ha reconocido tus méritos. Debes seguir escribiendo. Sobre todo por ti, Ángel. Por ti. ¿Por mí? Jorge... Es inútil. Tú sabes que yo nunca he tenido suerte. ¡No hables de tu mala suerte! Ya es hora de que dejes de compadecerte de ti mismo y luches para salir de la mediocridad. Ángel, si no lo haces, si renuncias a escribir, demostrarás que eres un cobarde. Demuestra que no eres un cobarde, Ángel. Demuéstralo. Demuestra que no tienen razón todos aquellos que te dicen... No, Jorge, no. Tú no lo digas, Jorge. Los que dicen... que yo soy... Gutiérritos. ¡Hasta luego, Elenita! Y muchas gracias. Con permiso, señor Contreras. Por aquí. Por aquí, señorita Rodríguez. Por aquí. Aquí viene su escritorio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Ya leíste tus memorias? ¿Mis memorias? Sí, hombre, sí. Ayer salieron publicadas en la revista de la tarde. Perdón. ¿Usted no lo leyó, señorita Rodríguez? Y muchas veces se equivocan. Qué curioso que ese escritor haya escogido un hombre tan vulgar como Gutiérrez para relatar la vida de un hombre que nada se parece a ti, ¿eh? Posiblemente fue eso, lo común del apellido, lo que lo decidió usarlo como pseudónimo. Tienes razón. Pudo haberse puesto señor Martínez o señor Pérez o... o don Adi. ¿Tienes que darme alguna orden especial, me diga? No, 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 en lo absoluto. Solo venía a presentarte a nuestra nueva compañera, la señorita Elena Rodríguez. Encantada, señor Gutiérrez. Sí. A Ángel Gutiérrez para servirla, señorita. Mucho gusto. Bueno, Helenita, ya conoce usted a nuestro nunca bien ponderado Gutiérritos. Espero que se lleven muy bien. Tengo la seguridad de que así será, señor Medina. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, por lo pronto nada. Parece que su primer día entre nosotros no será muy agitado. Pero no se confíe, ¿eh? No se confíe porque en pedidos foráneos lo que nos sobra es trabajo. Sí, ya me doy cuenta. Bien. Una vez más, muy bienvenida y si en algo puedo servirle, ya sabe dónde estoy. Muchas gracias. Permítame ayudarle, señorita Rodríguez. Muchachas. Y les presento a la nueva compañera, la señorita Rodríguez. Mucho gusto. Por aquí, venga. Me asusté al creer que mi escritor iba a estar junto al del señor Medina, el subjefe. Porque me parece que es demasiado... Sí, demasiado pedante. Dígalo con confianza porque, sabe, yo comparto su opinión. Bueno, ojalá yo no le resulte un compañero muy desagradable. No, nada de eso. Ya me di cuenta de que usted es muy amable. Estoy segura de que seremos muy buenos amigos, señor Gutiérrez. Hace mucho tiempo que nadie me llamaba así, señor Gutiérrez. Sabe, aquí para todos soy Gutiérritas, ¿no? Es un diminutivo cariñoso, ¿no? No, no, señorita Rodríguez, no. No importa que yo se lo diga. Porque muy pronto se dará usted cuenta, ¿no? Gutiérritas es... Es mi apodo. Una burla a mi timidez y a... Sabe, durante algún tiempo para mis compañeros de oficina fui Ángel o el buen Gutiérrez. Pero un buen día... Alguien... Se le ocurrió decirme Gutiérritas y... Y desde entonces soy eso. Gutiérritas. Debe estar muy resentido contra la persona que lo bautizó así. ¿Resentido? Creo que a veces... Me inspira hoy yo. Que emoción. Sonido. 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 Dios, si no es para tanto. ¿No se te apareció un fantasma? Estoy aquí viva y de carne y hueso. Bueno, más carne que hueso, desgraciadamente. Ojalá yo tuviera tu buen humor para hacer chistes a mi costa. Pásale, Anita. Gracias. Siéntate. ¿Cómo están, Ángel, y los niños? Bien. Cuando vemos en ese aspecto no podemos quejarnos. Somos tan pobres que no podemos permitirnos el lujo de enfermarnos. Ay, Rosa, entonces yo debo ser millonaria. Yo te veo muy bien. Y la prueba de que no me equivoco es que estás aquí. No, no lo creas. Todavía me siento bastante mal. Pero me aprovecho de que el doctor me dijo que no tenía que quedarme en la cama. Pues eso ya es un consuelo. ¿Cómo está Ortega? ¿Con tanto trabajo como siempre? Bueno, parece que ahora están un poco más desahogados con la nueva empleada. Ya te contó Gutiérritos, ¿verdad? Sí. Y me gustaría conocerla. Porque desde hace varios días Gutiérritos no hace sino hablarme de... Elenita. Alabándola siempre. ¿Quieres una copa de ron popé? Bueno, sí. ¿Qué? En el mismo despacho, pues Ángel y Elenita se ven todo el día. Además dice mi marido que es una muchacha muy amable, de muy buen carácter, muy guapa. Me muero de ganas de conocerla. Para ver si es una mosquita muerta o una vampireza. Ay, Rosa, a la vejez viruelas. No me digas que estás celosa de esa muchacha. ¿Celosa yo? No, Anita. Mi marido habla con mucho entusiasmo de ella, pero no creo que existe el menor peligro. Porque esa clase de mujeres siempre son interesadas. Y el pobre de Gutiérritos con sus fachas no puede llamarle la atención a nadie. Oye, y a propósito, ¿ya leíste esos artículos que salieron en la revista con las memorias del señor Gutiérrez? Sí, leí el primer capítulo y me gustó mucho. Sobre todo porque en la revista dice que es una historia de la vida real. Algo así como una autobiografía. Pero, ¿no has visto la revista de hoy? No. ¿Trae alguna noticia? Sí. Dice que no volverán a publicar las memorias del señor Gutiérrez. Por hoy se terminó todo. ¿Hora de salir? Sí. Ya. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. Mírala siempre con prisa. Han de estar todos los novios abajo esperando en hilera. Vámonos, niñas. Vámonos. Hasta mañana. Hasta mañana, Elenita. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Hasta mañana. Con permiso. Es propio. Que le vaya bien, Elenita. Hasta mañana. La tarde está bonita, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes? Me gustaría tener coche, ir a una carretera. Qué curioso. Es tal como me la había imaginado antes de conocerla. Delgada, menudita. De ojos claros, grandes, dulces. Dignos de un madrigal de... ¿Quién escribió aquello de ojos claros, serenos, de dulce mirar? Pues no sé, no lo recuerdo, ¿no? Bueno, tú has regresado a la oficina para... Bueno, para darte una buena noticia. Sí, ya lo sé. La leí en la revista. No volverán a publicarse las memorias. Yo estaba seguro de que ese sueño tampoco duraría... Oye, pero entonces no has leído la revista completa. Sí, sí, Jorge. Sí, lo decía bien claro. Bueno, en el encabezado dice sí que las memorias del señor Gutiérrez no volverán a publicarse en la revista. Porque están en tratos para que aparezcan diariamente en un importantísimo diario de la capital. Debes de enterarte de todas las noticias cuando leas los periódicos, Ángel. ¿Sí? Claro que sí. Y seguramente sabes que, compadre, eso está relacionado con un sobrecito que tengo aquí de casualidad y que acabo de recoger aquí en el apartado. ¿Quieres verlo? Vamos, permíteme. ¿Qué? Es una carta del director de la revista. ¿Sí? Y un cheque, Jorge. ¿Un cheque? Me mandan un cheque por dos mil pesos. Estarás satisfecho de tu ensayito como escritor, ¿no es cierto? Imagínate. Dos mil pesos. Dos mil pesos. Pero si esto es como para volverse loco de alegría. Este es para ti, y este es para ti. Estos son para ti, y estos son para ti. ¿Por qué te tardaste tanto? Buenas tardes, Jorge. Perdóneme estas fachas, te decía. Ah, por mí no se preocupe, Rosario, soy de confianza. Ángel se entretuvo porque al salir de la oficina fuimos de compras. Mira, mamá. Mira qué muñeca tan bonita. Con los ojos azules, mira. Sí, y además dicen mamá y llora. ¿Y qué tiene de difícil? A mí me dicen matrimonio y grito. Ya a mí me trajo, por favor, un par de patines, netesuaves. ¿Tú les trajiste esto? Yo creí que era un regalo de... No, esto es para ti. Ábrelo. ¿Media? Sí. Uy, tres pares. Tres pares. Vaya, gracias, me estaban haciendo mucha falta. Y abre este otro paquete. ¿Qué es eso, mamá? No es ser curioso, ni metichis. ¿Quién quiere? Ay, un perfume. Sí. ¿Te gusta, Rosita? Yo sabía que hacía mucho tiempo que querías tener otro igual, ¿no? Como que no uso perfume casi desde que nos casamos. Gracias. Papá Gutiérritos, mi muñeca está muy linda. Muchas gracias. Gracias, hijo. ¡Que viva papá Gutiérritos! ¡Es el papá más bueno del mundo! Ay. Mis hijos están felices. Y yo también. Nos has dado una sorpresa muy grande y muy bonita. Casi me siento obligada a reconocer que eres el mejor de los hombres, pero... Antes, tienes que explicarme de dónde sacaste para comprar todo esto, Gutiérritos. ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! ¡Esto es el que se ha convertido en un hombre! En su hogar.